9.206 casos de VIH-SIDA se han registrado en Oaxaca desde 1986 a 2017, informó César Alfonso Carrasco Ayala, director general del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA-Cohe-SIDA. De ellos detalló 6.555, el equivalente al 71.2% son casos de SIDA y el 28.7% restante, el equivalente a 2.651, son de VIH. Por regiones Carrasco Ayala, mencionó que Valles Centrales ocupa el primer lugar en el número de casos de SIDA y VIH, con 2.160 y 1.003 casos respectivamente, seguido del Istmo de Tehuantepec con 1.459 y 570, y en tercer lugar Tuxtepec, con 1.069 casos de SIDA y 383 de VIH. Oaxaca se encuentra en noveno lugar a nivel nacional por el número de casos acumulados. El número de casos nuevos que registramos el año pasado fueron 550 en nuestro estado, es el promedio que se ha mantenido en los últimos años, y lo que vimos el año pasado sí es que donde nos incrementó el número de casos nuevos fue en la región de la costa. Sin duda alguna, un tema que nos disminuyó de alguna forma el trabajo en la región del ismo, pues fueron las contingencias asociadas a los sismos, que de alguna manera no nos permitió mantener ese trabajo de detección en la región, pero que sin duda alguna se sigue realizando. Por municipios, Oaxaca de Juárez ocupa el primer lugar en casos de VIH y SIDA, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec, después Cuchitán de Zaragoza y por último Salina Cruz. Los sectores más vulnerables en Oaxaca ante esta enfermedad son trabajadores de oficina, estudiantes y amas de casa. Precisamente aquí entra un tema muy polémico, sin duda alguna, que tiene que ver con el uso del condón de manera abierta, como se mencionaba hace un momento. Es muy difícil que una ama de casa pueda solicitar a su pareja, a su esposo, de manera digamos libre o de manera confiada, con toda esa confianza que hay en la pareja, del uso de un condón. No podemos tampoco señalar únicamente que el hombre es el único responsable como tal. Hace falta mucha comunicación, mucha interacción, precisamente, y mucha sensibilidad con las amas de casa para que, bueno, de una manera totalmente dentro del ámbito de su relación puedan proponer a sus parejas, a su esposo, el uso de un condón. Gracias. 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 Gracias.